A pesar de los conflictos internos, comprendió que lo tenía que hacer por su hija. Pasó el tiempo y todos conocimos la grandiosa historia como goleador que fue Orejuela. Sin embargo, el destino no le dio tregua. Tras el parón por la pandemia, Orejuela sufrió una gravísima lesión, que lo mantuvo alejado del campo. Y como si el dolor físico no fuera suficiente, finalmente recibió la noticia de que su madre, su mayor apoyo, había fallecido a causa del cáncer. Ese fue su golpe más devastador. ¿Merezco tanto sufrimiento? se preguntó. Pero en medio de la oscuridad, encontró consuelo en el amor de su familia. Después de 229 días de recuperación, Carlos Orejuela volvió a las canchas, pero el tiempo no perdonó. Finalmente tomó la decisión de retirarse. En total, disputó 350 partidos y anotó 115 goles. Sin embargo, en su corazón quedaba una añoranza. Él hubiera querido que su madre lo viera a retirarse. Que su padre hubiese sido testigo de sus inicios. La historia de Carlos Orejuela es un viaje de sacrificios y superación. Cada caída lo hizo más fuerte. Cada dolor lo convirtió en un guerrero. A través de sus lágrimas y sonrisas, nos enseña que el verdadero triunfo no solo radica en los logros, sino en la capacidad de levantarse.